Como festejo estamos más que felices de lo logrado y por supuesto a seguir trabajando en función de la propuesta de nuestra intendenta para fortalecer, potenciar y desarrollar las infancias de la mejor manera posible. Así que verlos felices, disfrutar, cada uno de los juegos que preparamos está repleto de chicos jugando. La verdad que todas las áreas de la municipalidad, los jardines maternales, deporte, ambiente, cultura, bueno, todas nuestras áreas colaborando y los chicos aprovechando cada una de estas instancias. Realmente nos llena de alegría poder preparar esto para ellos y organizarlo en conjunto con la comunidad aún más fructífero. Tres festejos que fueron los distintos SIC de la ciudad y este último en Plaza Mujer Entre Ríos, que viene a raíz de una perspectiva de descentralizar las festividades, que no sea solamente en el casco céntrico, sino que también sea distribuida a lo largo y ancho de nuestra ciudad de Paraná, que ese objetivo también tenemos como gestión y por supuesto que hoy en este gran festival, con artistas todos locales, es maravilloso para nosotros festejar la infancia con todo lo que eso significa. Trabajando a través del juego, concientizando lo que es la separación de residuos, fundamentalmente lo que es residuos orgánicos e inorgánicos y a su vez en qué contenedores va para lograr la separación en origen de nuestras casas, para que los residuos a través del juego sean identificados y lleguen clasificados, sobre todo a nuestra planta de clasificación que está allá en la zona de la floresta, a través de lo lúdico, digamos, formar conciencia ambiental y un hábito de separación con los chicos y la familia por supuesto. Desde el área de deporte estamos con varios juegos y carmes para los chicos, así que bueno, disfrutando del hermoso día que nos hizo en la Plaza de las Mujeres y tratando de darle una oportunidad y que se diviertan a los chicos en la plaza. Es un poco mostrar los deportes, las actividades y que los chicos puedan disfrutar aparte de los juegos que hay en la plaza y de lo que presentan los otros espacios municipales. Nos parece importantísimo y también el acceso libre y gratuito de las familias y los niños y las niñas que puedan acercarse, la verdad, fenomenal. La verdad, hermoso, hermoso este espacio, gigante, la verdad, lleno de gente y todavía mucho para disfrutar, muchas actividades. La verdad que a ella le gustó, por ejemplo, la parte de los libritos, la parte de los instrumentos, pintó, hizo de todo, ahí de todo, la verdad, está re lindo. A mí me encantó porque hay muchos juegos, dibujé, pinté mucho y jugué también para derribar unas tipo que son montanitas y está muy buena, me encanta. ¡Re bien! Está re buena, pinté mucho, jugué y la pasé re lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!